Hola a todos, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es montar el escenario que diseñamos en Illustrator en la caminata que dibujamos en Photoshop. Ahora lo que les voy a mostrar es la caminata con el fondo blanco. Esta caminata está entintada y está pintada. Y también lo que hice fue animar este ciclo en bucle, es decir, replicar del fotograma 1 al 8 cuatro veces para que el personaje entre en cuadro y salga de cuadro por la derecha. Ahora lo que voy a hacer es volver al primer fotograma. Aquí tengo abierto el fondo que diseñamos en Illustrator. Lo que voy a hacer es tomar la flecha de seleccionar y mover y arrastrar este fondo a mi caminata. Ahora lo voy a ubicar. Recuerden que este fondo estaba diseñado con las mismas proporciones que la trayectoria de la caminata. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es seleccionar del primer frame al último frame y prender la capa de fondo. Ahora vamos a poner Play y vamos a ver cómo funciona esta caminata sobre este fondo. Stop. Voy a acercarme un poco más para que se vean detalles. Recuerden que esta trayectoria excede los tamaños del cuadro de video. Lo que seguramente pase es que nosotros tengamos que seguir la trayectoria de este personaje con la cámara. Eso es materia de otro programa, que es Adobe Premiere, que podemos llegar a ver en otro curso. Si a nosotros no nos gusta cómo se ve el fondo con respecto a nuestro personaje porque la iluminación no es la misma, lo que podemos hacer es hacer una capa de ajuste sobre el fondo. Voy a crear acá una capa de ajuste desde aquí y por ejemplo puedo bajarle el brillo y también puedo retocar un poco los colores. Vamos a hacer equilibrio de color. iluminaciones. Vamos a cerrar aquí y esta capa de ajuste también a estas dos últimas capas de ajuste vamos a tener que prenderlas desde el fotograma 2 al 32. Voy a vender aquí y ahora sí voy al primer fotograma ponemos play y tenemos nuestra caminata. Bueno, eso ha sido todo espero que les haya sido de utilidad y que sigan experimentando con la animación cuadro por cuadro. Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!